Tía. Tía. Por favor, no te vayas, tía. No te vayas. Tía. 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 Tía, no te vayas, tengo mucho miedo. Tía. Tía. Tía, no te vayas. Tía. Por favor, no te vayas. No te vayas. Esba. ¡No te vayas! No te vayas. Es hora de tu medicina. Además, no deberías dormir. Me quedé dormida un segundo. Tu medicina. Tu medicina. Tu medicina. Dime algo. Debes estar despierta. La mejor forma de hacerlo es hablar. Habla. No tienes que estar aquí toda la noche. Jenger está afuera. Alguien tiene que mantenerte despierta. Te escucho. Dime algo. ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras. Mientras te mantengas despierta. Escucharás hasta que amanezca. ¿Escucharás hasta que amanezca? No tienes que pasar. Es decir, pero no te vas a hacer... ¿No? No te vas a ir a la niña. 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 ¡Malguien! Gracias por ver el video.